Hola amigos del Aviso, les saluda Ruby Limón y hoy les estaré presentando las noticias más novedosas del momento. Roger Ailes, el presidente de Fox News, ha salido en defensa de Megyn Kelly, la periodista que fue ofendida por Donald Trump. Le pide al magnate que le ofrezca disculpas por sus comentarios sexistas. Deportación masiva en Sudamérica. En tan solo 4 días, Venezuela ha deportado cerca de 900 colombianos a su tierra natal. Lean la historia completa ingresando a el blog del Aviso. Un extraño hecho está causando terror en Carolina del Norte. Una persona con toga negra está arrojando pedazos de carne fría en parques generalmente habituadas por niños. Pueden ver las fotografías ingresando a elaviso.com diagonal blog. Tremenda controversia ha generado la posible llegada de Michael Peck a los Steelers de Pittsburgh, ya que el jugador de la NFL pasó dos años de su vida en prisión federal por haber organizado peleas callejeras de perros. A una mujer en la capital de China le prohibieron abordar un avión ya que traía consigo una botella de Remy Martin valorada en 200 dólares. La señora decidió no tirarla y optó por tomársela, pero al final de cuentas perdió su vuelo ya que estaba borracha. Hemos llegado al final. Si te interesa leer las historias completas que acabo de compartir contigo, puedes ingresar a el blog del Aviso. No te olvides de suscribirte al canal y compartir tus comentarios. Puedes seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, arroba elavisomagazine. Hasta la próxima.